Bueno, es algo espectacular para nosotros, yo creo que para las dos partes es bueno, pero simplemente para Fursan es algo que añade un valor espectacular a nuestro club. Ese acuerdo con Celta para nosotros ha sido clave en el desarrollo de nuestro club. Llevamos ya unos 4 o 5 años trabajando juntos en todos los sentidos. Le aportan a nuestros jugadores, a los que creemos que son los más importantes o con más futuro y más desarrollo, le aportan a esa competición de la que estoy hablando, ese extra de poder estar aquí y probar y desarrollarse en lo que es el fútbol europeo. Cómo los chicos vuelven después de jugar un torneo con el Celta o de entrenar con ellos durante un mes o hacer una pretemporada, cómo vuelven ellos, vuelven totalmente renovados como personas, son otros, no solo a nivel futbolístico sino incluso a nivel mental y las familias lo notan también. Con lo cual es un acuerdo que esperemos que dure muchos años y que sea próspero para las dos partes. Y es un día especial para nosotros, un día especial en la historia de Fursan y en la historia de este acuerdo que tenemos entre los dos clubes. Tenemos a varios niños que estaban en ese camino, aún con edades menores, pero bueno, Germén es el primero, espero, de muchos, pero el primero es que realmente ya se queda en el Celta con contrato firmado, con un acuerdo y bueno, como te digo, yo creo que es impresionante para la familia. Nuestro acuerdo es un acuerdo de verdad futbolístico y que Germén esté aquí, como tú dices, y que sea el primero de muchos, al final indica que lo que estamos haciendo allí es algo más. Es un acuerdo de verdad de fútbol, es un acuerdo de desarrollo, es un acuerdo de cantera y como te digo, para mí es de verdad un orgullo tenerlo aquí y que pueda tener el nivel de Celta y que nosotros hayamos sido capaces, tanto los entrenadores como nosotros en el club, de poder desarrollarlo y que esté aquí.